FIMTAB es especialmente para representar a mi equipo, que bueno, es lo que se ha armado acá en San Rafael. La idea era armar un equipo femenino en el cual se empezó todo con un grupo de amigas y bueno, se pudo llevar a cabo y este año representar en el Tour Internacional de Uruguay con ocho corredoras y bueno, poder salir seleccionadas. La verdad que la idea era estar entre las 10 mejores, era un sueño y pudimos lograr el segundo puesto por equipo y en la general entrar quintas y séptimas. Así que bueno, nos vinimos más que satisfechas y bueno, la idea es seguir con este equipo, seguir adelante y que se sigan sumando chicas de acá de San Rafael para que bueno, pueda seguir creciendo.